La clase de hoy día es intersección. El signo para encontrar la intersección es este de acá. Esta, la U que está al revés. Eso significa intersección. Ahora, sí. A partir de ahora se copia en el cuaderno todo. No me hagan preguntas chistosas, ¿ah? Mira. Cuando tú tienes dos conjuntos, los conjuntos se cruzan. Se cruzan, ¿ya? Y acá al centro, anda nomás, vuelve rápido. Y acá al centro, a ver, Iquita. Mira. Acá al centro. Sí, papito. Acá al centro colocamos lo que se cruza, ¿ok? Sí, papito. Sí, sí, está bien. Ya. Miren. Tengo el conjunto A y el conjunto B. A ver. Tengo el elemento A. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya. Miren, hijito lindo, precioso. Yo quiero hallar A, intersección B. La respuesta, hijito lindo, son los que están al medio. ¿Qué elementos están al medio? ¿Qué elementos están al medio? Esa es la respuesta. Así de fácil. Mira, a ver. Esa es la respuesta. O sea, la respuesta es estos números que están aquí al medio. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No, 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 no estoy jugando, hijito. No estoy jugando, ¿ya? Por ustedes hacemos fiesta todo el día, pero no, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Dime, dime. ¿Por qué la borrar, papito? ¿Por qué la borrar? ¿Por qué? Porque estaba mal. Estaba bien. Estaba bien. Está bien. Está bien. Ya, copen, copen. Bien. Vamos a trabajar en el mismo boletín. A ver, hijito. Atenta, mamita. Me vas a pasar quien está jugando para... O hablando para ponerle su demérito. Listo. Ya, ya, mijito. Ya. Anda, mijito, vuelve rápido. Este, de la próxima ejercicia, me voy a ponerle su demérito. ¿Me escuché esto? ¿Me te sirvió? Ya, me voy a pasar. A ver, hijito lindo, mire. Intersección. A ver, hijito, después juegas, papá. Eh, amigos. Amigo, después juegas. Siéntate bien. Ya, amigos. Siéntate bien. Después juegas. Siéntate bien. A ver, intersección es lo que se repite. Si tú miras el conjunto A y el conjunto B, ¿qué se repite? Cuadrado. Ah, ya, se repite esto, profesor. Muy bien. ¿Qué más se repite? Pantámono. Es lo que se llama pentágono. Tiene cinco caras. O cinco lados, perdón. ¿Qué más se repite? Nada. Ya. Entonces, mira, esa es la respuesta. Señoras y señores, este es súper mejor y fácil. Mira. La respuesta se hace así. Sí, se copia, hijita. A, intersección B. Abro llave y dibujo. Dibujo, ¿ya? Dibujo el cuadrado. Ajá, muy bien. Y el pentágono. Muy bien. Y esa es la respuesta. Así de fácil. Ya. Sí, sí. Y lo pintamos. Ya. Anda nomás, vuelve rápido, señorita. ¿De parte vieja? ¿De parte vieja? ¿De parte de la pregunta? ¿Si es fácil o difícil? Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Facilísimo o difícil? ¿Difícidimo? Papayuca dice. Muy bien. Papayuca. Papayuca. Deméritos. Atentos, hijitos. No, no he hecho nada. Y déjalo por favor. No he hecho nada. Déjalo. No lo escribí. A ver, hijitos lindos, preciosos. A ver. Estamos haciendo intersección. Intersección se escribe lo que se repite. Si tú miras el conjunto A y el conjunto B, ¿qué se repite? La pelotita de fútbol. No, no, no. Este es otro. No es igual. Es otro. Pares. Ajá. Ajá. Entonces, la respuesta es así. Dices. A, intersección B, o sea, lo que se repite. Abre la llave. Dibuja la pelotita. Dicen la línea. Muy bien. Hace rato, dice. Sí. Ya. Muy bien. Esa es la respuesta. Mira, así de fácil, ¿ve? Nosotros estamos muy, pero muy fácil. Muy fácil. Entonces, la infección. Solo se... Dime, dime. ¿Te escuchó? Dime. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Atentos. A ver, ¿qué dice este ejercicio? Mira. Mira. El conjunto M es las frutas, manzana, naranja, pera y uva. Manzana. Y el conjunto J, plátano, sandía, pera, manzana. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Dime. Muy bien, papito. Muy bien, papito. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver. Tenemos que hacer lo que se repite. Se repiten los dos, manzana. Y se repiten los dos, pera. Nada más se repiten. Mira, mira, mira. Muy bien, papito. Ya. Y esos dos, ¿dónde va? Al medio. Muy bien. Es que, así como esto, la llave y la dibujan la pelota al medio. Ya. Manzana y pera. Eso va al centro. Ahora. Entonces, la intersección de M y J está dado por, acá escribes, manzana y pera. Muy bien. Así de fácil. Fácilísimo más. Ya. Otra agendita acá. Muy bien, precioso. A ver. Atentos, hijitos lindos. Miren aquí. Miren aquí. Sean los conjuntos. Escucha. Ey, ey. Señorita, déjame hacerme boya, por favor. Estamos evaluando elementos que se repiten. Ahora. Ey, ey. Si tú miras el conjunto A y el conjunto B, ¿algo se repite? No. Entonces, cuando no se repiten los conjuntos que dibujan, dibujamos separados. O sea, aquí separamos y el otro conjunto también será separado. O sea que, así, así los dos separaditos no pueden estar juntitos porque no hay elementos que se repiten. Allá. Este será el conjunto A. Este es el conjunto B. Ahorita, tesorito, voy a hacer la respuesta. Escúchame. Ey. Entonces, el conjunto A tiene el elemento A. E. O. El conjunto B. Y. U. Muy bien. Ahora miren. La respuesta se hace así. Se abre llave. Y no, no escribo nada. No escribo nada. Entonces, la respuesta es conjunto nulo o vacío. Hay otra forma también en concursos. Cuando van a ir a concursar, este conjunto también se representa así. Este también es conjunto nulo o vacío. Esa es la respuesta. Sí, 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 sí. Ahorita lo van a hacer a cinco y los demás lo hacen ustedes. Bien. Todo lo van a hacer. Ya. A ver, escuchen, hijito lindo. Ya, déjale llorar. A ver. Esto ya hemos resuelto, pero vamos a recordar. Escúchame. Esta expresión son los números que están menores de seis. A ver, a ver, a ver. ¿Qué números son menores de seis? Muy bien, profesor. El cinco, el cuatro, el tres, el dos, el uno y el cero. Muy bien. Poniendo la respuesta. Perfecto, princesa. Eso sí. Ahora, el otro, el conjunto ese. ¿Qué número se está entre tres y ocho? Cuatro, cinco, seis, siete. Ya. Ahora, voy a hallar la intersección. A ver, a ver, a ver. Intersección son los números que se repiten. ¿Quiénes se repiten? Cuatro, profesor. Allá. ¿Qué más? Cinco, profesor. Allá. ¿Qué más se repite? Nada más. Y esos dos serían la respuesta. O sea, acá la respuesta sería cuatro y cinco. Así, así como está. Ya. Ahora, muy bien. Su compañero me dice, profesor, ahí pide el dibujo también. Claro, podemos dibujarlo. No tiene por qué yo. Ya. Acasito, papá, así lo vamos a hacer. Así, ve. Así, en bolita. Trata de acomodar. Ya, ya, ya. Ahí nomás la broma. Ahí nomás. Ya. Ahí nomás la broma. Anda nomás, vuelve rápido. ¿Qué es lo que está haciendo en círculo? Claro. A ver. Aquí el conjunto P y el conjunto Q. A ver. ¿Qué elementos van acá al medio? El conjunto S. Ah, sí, gracias, papito. ¿Qué elementos van al medio? Muy bien. ¿Dienes, mi hijita? Cuatro y cinco. Sí. Así. Ya. Y de P estaría sobrando el cero, el uno, el dos y el tres. De E, el conjunto S estaría sobrando el seis y el siete. Ya. Eso sería. Trata de alcanzar, papito. Ya, ya. Ahí nomás la broma. Ahí nomás la broma. Ya. Listo. Listo. Los demás que... Ya. Miren. Dice, coloca si dice la verdad o si está mintiendo. ¿Ok? Listo. Ya. Ah, mira. Eh, mi hijo, pasen los dos. Atiéndeme tú, hijita. Tú, tú, ¿qué has preguntado? Tú. Atiende. Ya. Tú pides, no atiende. Después estás diciendo, no entiendo. Ya. Tú especialmente. Y hay dos más que han preguntado que no entienden esto. A ver, a ver, a ver. Ey. Cuando es intersección, ¿qué hacemos? Ey, amiga. Yujuyujo, no le distraigas. Ey. Te estoy preguntando, hijita. ¿Cuándo es este signo, qué se hace? Hijita, tienes que aprender, pues. ¿Cuándo es este signo, qué se hace? Así. Alguien la ayúdenle. Con este signo acabamos de hacer. ¿Qué se hace? ¿Qué es intersección? ¿Qué es intersección? Lo que se repite. Lo que se repite. Ya. A ver. Vamos, ya, ya, hijita. Por favor. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Ey, ey. Silencio, por favor. Voy a mirar el conjunto A. Ya. Aquí está el conjunto A. Ya. Por favor. Por favor. Miren. Aquí está el conjunto A. Listo. ¿Ok? Ahora voy a mirar el conjunto B. El conjunto B está aquí. Ya, 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 ya. No, ya no vengas. Ya no, ya no. Ya no voy a atender. Ahora sí ya estoy en modo serio. Ey, ey. Ya, ya no me pierda tiempo. Ahora sí me atiende, señorita. Ahí está el conjunto A y el conjunto B. ¿Estamos bien, amiguita? Ok, ya. Ahora. Lo que se repite. ¿Dónde se coloca lo que se repite? Lo que se repite. ¿Dónde se coloca? En el medio. Muy bien. Este al medio. Entonces. Ya, ya, ya. Ey, ey. Deja de hablar. Deja de hablar. Deja de hablar. Entonces. Si yo quiero hacer. A intersección B. Será lo que se repite al medio. ¿Cuál será la respuesta? Dos, siete. Dos, siete. Esta es la respuesta. Entonces si dice que la respuesta es esto. ¿Qué pasa? Falso. Falso. Está mintiendo. Ay, 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 ya. Muy bien, papito. Muy bien, muy bien. Ey, ey, ey. No, 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 no. No me hablen. No me hablen. A ver, a ver. Ey, no me hablen. No, atiendan. Ya. Ahora, ey. Voy a trabajar ahora nuevamente al conjunto A. A ver, a ver. Déjale hablar, señorita. Voy a pintar el conjunto A. Déjale hablar, por favor. Voy a pintar el conjunto A. Y también voy a pintar, señoras y señores. ¿Qué es el conjunto C? El conjunto C está aquí. Ya. Si tú miras los dos conjuntos, ¿habrán elementos que se repiten? No hay elementos que se repiten. No hay. Entonces, si tú haces, escúchame. Si tú haces A, intersección C, la respuesta va a quedar así. No escribe nada. Entonces, si tú también acá. Entonces, si es falso. Falso. Ya. Muy bien. No sé si ahora sí estás entendiendo, amiguita. Pásale la voz, hijita, que despierta. Por favor, atiendan. Por favor. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, papito. Ya, ya. Dime, señorita. Ya, muy bien. Gracias, mi reina. Gracias, mi reina. Muy bien. Ya, continuamos explicando. Por favor, hijito. Todos atiendan. Por favor. ¿Ya? Muy bien, papito. Ya. Ahora, voy a hacer el conjunto B. Voy a pintar el conjunto B. Píntate de rojo y blanco. Listo. Estoy pintando. Ya. Ahora, el conjunto B voy a hacer con el conjunto C de casa. C de cadáver. C de cadáver. Ya. Voy a pintar el conjunto. Ay, qué miedo. C de cadáver, dice. Ya. Ahora. Ya. C de sangre. Ya. Ahora. Ahora, la intersección, queridos niños, es lo que se repite. Ya. A ver, la intersección de B con C. ¿Quién está en la intersección? Ya. Amiguita, atiende, mami, atiende, atiende. La intersección es lo que se repite. A ver. A ver, vamos aquí. Ay, ay. ¿Cuáles se repiten? Cuatro y. Entonces, es verdadero. Mira que fácil está Después le digas Voy a llorar El teacher enseña muy difícil Nada Te estoy demostrando que fácil Ya Nuevamente pinto la B La B de buen profesor Listo Estoy pintando la B La B, la B, la B Ya Ahora la B Voy a hacer intersección La B voy a hacer intersección Con el conjunto A Ya Ahí dice B con intersección con A Listo Pinto la A Y la intersección Es lo que se repite Ok Ya ¿Cuál se está repitiendo? Dime, dime El 207 A intersección B Muy bien lo que tú dices Aquí Se está repitiendo el 2 y el 7 Tú sí sabes Entonces es Verdadero Muy bien papito Lindo Ya Un atento Déjame explicar Ya Muy bien Ahorita lo voy a revisar papito Ya Ahora El conjunto A Voy a pintar Atento por favor Atento Atento Atentos El conjunto A Estoy pintando Ya También me dice Pinta teacher El conjunto B Ya Voy a pintar el conjunto B Ya Muy bien Andando aquí Y también En sed de cadáver Sed de cadáver Ya Sed de sangre Que miedo Que miedo el otro Ya Sed de cárcel Allá 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 Ahora Escuchen Hijitos Lindos Preciosos En los tres conjuntos Tiene que repetirse En los tres conjuntos Ya Habrá elemento No O sea Esto no puede ser No puede ser Porque este también Tiene que repetirse De C No se repite Este no puede ser Muy bien Este no puede ser Entonces es de Falso Muy bien Ya Copia 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 Ya Anda nomás hijita Vale rápido Anda nomás